Transporta la pelota a zona de ataque. Que toque atrás, que esa no falla. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Curoso! La jugada que culmina con el gol del Tottenham. Este muchacho, Marito, te digo, ha dado cátedra en su carrera metiendo cintros así. Con jugadores como este, como el 9, no va a ser el goleador. Muy bien prepararon esa jugada, Mario. Para que remate así contundente con el botín.